En la urdimbre del tiempo, el silencio del árbol y los brotes, rompiéndose dentro de mí, reverdece en perfume infinito, conjurado en la magia de tu voz. El amanecer es ave de incesante vuelo, matriz del mundo en el agua y en el fuego, leño eterno impulsándome, vibraciones ateridas sacuden nuestras horas y voy, entre sábanas de prisa, al encuentro perenne que me agita, revelando el lenguaje de la vida, inagotable y singular. La fuente incaldece en mi vientre, aprieta ávida hasta fundirnos, celebrante nos rescata del abismo, de la soledad y la sal del olvido.